Ojalá supiese andar más abrigado de tu olvido siempre que te nombran Ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos lejos de tu boca Pero resulta que soy torpe para entender Como un caballo de ajedrez gastado salto entre las sombras vuelvo más piantado Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños para no soñarte Ojalá pudiera poner en penitencia mi paciencia para no esperarte Pero resulta que soy lerdo para mover Como un caballo de ajedrez chiflado salto sin saltarte vuelvo tiroteando Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo linda un sapo de otro pozo Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo hermosa un sapo de otro pozo Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo hermoso Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo hermoso Ojalá que aprenda a ser más elegante en mi derrota Cuando más se piense, ojalá me salga a ser más testarudo con mi orgullo Cuando más te alejes, pero resulta que estoy viejo para crecer Como un caballo de ajedrez chiflado salto en mis miserias, vuelvo a ningún lado Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo linda un sapo de otro pozo Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo hermosa un sapo de otro pozo